El canciller Timerman confirmó que Argentina buscará un pronunciamiento regional de condena ante el espionaje norteamericano. El gobernador Daniel Seoli reiteró su apoyo al proyecto nacional y afirmó que se está con el modelo o no se está. Aerolíneas Argentinas iniciará acciones legales contra Telefónica por la caída de su sistema de comunicaciones que provocó inconvenientes a cientos de pasajeros. Guillermo Moreno entregó a la justicia copias de las denuncias contra consultoras privadas por dar datos falsos sobre suba de precios. La defensa de Jorge Mangieri apeló su procesamiento con prisión preventiva y pidió la escarcelación. El sector inmobiliario espera con gran expectativa la puesta en marcha definitiva de los CEDIN. Buscan en Santiago del Estero a un león africano que fue abandonado por un circo en la localidad de Alberti. La estrella de Soul, Alicia Guiz, se presentará por primera vez en Argentina el próximo 20 de septiembre. La vida y la obra de un genio del cine se podrá disfrutar en la película Woody Allen el documental que se estrenará mañana. New Soul Boys buscará esta noche la final de la Copa Libertadores cuando enfrente al atlético mineiro en Brasil.